Muy buenas a todos, España ya tiene nuevos bicampeones nacionales, Kone se impuso por segunda vez en batalla de los gallos nacional y esto sin duda no es una página más para el freestyle, es una final directa para la victoria, un antes y un después en el panorama, así que vamos allá. Después de la obligada fecha en un solo día con la última oportunidad y la final nacional, Repul propuso un formato para acortar los tiempos, para hacer que con esa fase de grupo se seleccionaran rápidamente a los en sí y nos dejarían muchísimas pistas de lo que fue sin duda el transcurso de la competencia con Gazir, Tirpa, Sweet Pain, Blond, Kone, favoritos que se imponían en esa primera ronda, que dejaban muy buenas sensaciones y sin duda así también irían los octavos. 8 de 8 favoritos a priori por nombre que se imponían en esa primera ronda, en esa final nacional ahora sí, con batallones increíbles como pudo ser el Sweet Pain vs. Jesús L.C., como pudo ser el Tirpa vs. Bota, batallas para analizar y ver mil y una vez y que sin duda por fin se sentían esos eventos sin público, ese sabor especial, esa adrenalina que se siente en las batallas de gallos que a pesar de echar mucho de menos al público, por fin un evento daba ese nivel de calidad. Y es que si hablamos de esa hazaña tan importante que ha hecho Skone, esa página para la historia que ha escrito hoy, no se debe solo a su bicampeonato, sino al verdadero papel que ha hecho frente a MC en su mejor medida, en su mejor nivel, en su mejor versión, como es Sweet Pain, como es Menak, en cuartos, en semifinales, logrando imponerse el gen batallero que tiene dentro, esa experiencia y todo momento estando por encima en la batalla, algo muy 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 difícil, como digo, ante dos bestias que estaban en su mejor nivel, y precisamente en cuartos se daba una de las polémicas más grandes de la nacional, el Blom vs. Aphid, un batallón auténtico que tras dos réplicas se decantaba a favor de Blom y las redes ponían ahí esa dosis que nunca puede faltar de polémica en una Red Bull Nacional. Batalla que precedería a esas semifinales generacionales, vamos a llamarlas así, porque dos de los veteranos más grandes del circuito, como son el propio Blom, el propio Skone, se enfrentaban a la nueva élite que ha surgido en España, Menak, Tirpa, que dieron un auténtico nivel, y a pesar de no llegar ninguno de los dos a la final, sí que dijeron a Chuty, a Skone, a Blom, a todos esos veteranos que llevan años luchando y representando a España, si algún día os queréis ir, esperemos que no sea pronto, pero si algún día os queréis jubilar, estate tranquilo porque hay relevo sin duda. No sabemos si se volverá a repetir algo tan épico como lo de esta noche, una final por un título, una final que decante esa gloria entre dos históricos tan grandes como Blom, como Skone, alguien que llevaba buscándolos durante años, alguien que volvía después de su retiro prácticamente en Red Bull para ir a por ese bicampeonato, lo que sí se vio y lo que sí se notó es que esa tranquilidad de Skone, esa experiencia para definir finales se impuso a Blom, llevó ese puntito de experiencia siempre por encima en toda la batalla, y sin duda un batallón que veremos mil veces, lo tendremos en nuestras memorias siempre, de dos genios que se merecen todo. Nos hemos emocionado como espectadores y como profesionales durante y después de esa batalla, con las lágrimas de los dos en sí, con tanto sentimiento a flor de piel, y ahora os animo a vosotros a que me dejéis vuestras primeras impresiones, cómo ha sido ese campeonato para vosotros, qué polémica os deja, quién ha sido la sorpresa, es un campeonato justo, todo lo que me queráis comentar por aquí, y la pregunta que yo os tiro es, Skone es vuestro gran favorito para la gran internacional, sí o no, así que nada, despedirme desde aquí y sobre todo felicitar al campeón. Felicidades Skone.